¡Estina! ¡Estina! Que lo más no me preocupe, busco la felicidad Es que prefiero no hablar, si me quieres conocer Ay, te veo, me encanta, quieres ver Soy una tibia, soy una tibia Soy una tibia, soy una tibia Soy una tibia, soy una tibia, soy una tibia Soy una tibia, soy una tibia Soy una tibia, soy una tibia Y en la frente llevo mi verdad Soy una tibia, soy una tibia, soy una tibia 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 Soy una tibia, soy una tibia, soy una tibia Soy una tibia, soy una tibia Que lo más no me preocupe, busco la felicidad Felicidad Es que prefiero me hablar Si me quieres conocer Ay, te dejo me cantar Es que prefiero me hablar Si me quieres conocer Ay, te dejo me cantar Oye, me voy cantando bonito Voy a decirme Cuántas palabras que siento Ay, te dejo me cantar Soy de miña, soy de la Soy de donde tu quieras Cuando me ha mirado en donde Donde cada serbo en mía Donde como el horizonte Bailando la tumba mía Soy de miña, soy de la Soy de donde tu quieras Soy de la calle, soy de la escuela Soy de miña, soy de la universidad ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!